Monólogo de Elena en Sueño de una noche de verano ¿Cuánto más felices logran ser unos que otros? En toda Atenas se me tiene por su igual en su hermosura ¿Pero de qué me sirve? Demetrio no lo cree así Se niega a reconocer lo que todos menos él reconocen Y así como él se engaña, fascinado por los ojos de Hermia Así yo me ciego enamorada de sus cualidades El amor puede transformar las cosas bajas y viles indignas, excelsas El amor no ve con los ojos sino con el alma Y por eso pintan ciego al alado cupido Ni en la mente de amor se ha registrado señal alguna de discernimiento Alas sin ojo son emblema de imprudente premura Y a causa de ello se dice que el amor es un niño Porque en la elección hierra frecuentemente Así como se ve a los niños traviesos infringir en los juegos sus juramentos Así el rapazo amor es perjuro en todas partes Porque antes de ver Demetrio los ojos de Hermia Me granizó de juramentos Asegurándome que era solo mío Y cuando esta granizada sintió el calor de su presencia Se disolvió derritiéndose el chaparrón de botos Voy a revelarle la fuga de la hermosa Hermia No dejará de perseguir la mañana por la noche en el bosque Y por este aviso con solo que me dé las gracias Habréis recibido un alto precio Pero bastará mitigar mi pena El poder allá mirarle y retornar Ay, perdona Lo siento ¿Qué? Que me he volado Da igual, así estoy encuadrando ¿Estás? Encuadrando Pero así no me sale bien ¡Gracias!